¡Hey amigos! ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no grababa un video, pero era porque estaba trabajando en ciertos proyectos, pero traigo un video nuevo para ustedes. El día de hoy estamos en una capacitación de STIL aquí en Guadalajara, Jalisco. STIL, mis amigos de STIL me invitaron y les vamos a mostrar un funcionamiento de herramientas. La verdad estoy muy emocionado porque va a ser práctica en campo, que a mí me gusta. Y para que ustedes también conozcan un poquito de las actividades que se hacen con estas herramientas, como pueden ver, pues ya tenemos dos días aquí en Guadalajara. Ayer tuvimos una plática muy, muy padre, muy productiva, donde vimos muchas cosas de teoría. Y hoy es el día de práctica. Podemos ver que estamos aquí en el hotel, pero ya nos vamos al campo. Así que, acompárenlo al campo. Hola gente, pues ya estamos aquí en campo. Vamos a empezar a ver lo que viene siendo la demostración del día práctico. Ya estamos aquí con las herramientas. Están a punto de iniciar el curso, la verdad estamos bien emocionados. Aquí está Raúl también conmigo, está grabando, un agromondo. Ahí. Sí señor. Ahí está aquí el canal de tips y temas agronómicos. Está Luis, está el personal de Steele. Estamos aquí varios reunidos. Falta que llegue otro creador de contenido. Ahora nos reunimos y nos dejaron los pequeños partes de cómo conocer lo que he hecho a la práctica con las herramientas. Así que pues, vean, va a estar muy, muy bueno. Un montón. Sí. Voy a poner diferentes acoples. Las tías los tiene, ¿no? Es un motor. En este caso es el motor a batería. Hay que llegar. Encajar. Aseguramos el acople. Y ya tenemos una desbrozadora. ¿Vale? Para convertirlo en un cortaceto de altura, en un cortaceto que nos ayude en las labores agrícolas. La operación es un milagro. Oye, está aterrón eso, ¿eh? Listo. Y ya tenemos un cortaceto. La venta está muy, muy padre lo que estamos viendo. Ahorita nos va a tocar hacerlo nosotros. Trae aquí mi cubrebocas. Me lo bajo para que se escuche un poquito más, pero ya me aparté de las personas. Todo lo de la... Ay, miren, un perrito. Te lo voy a mostrar. Ah, hay un perrito, mira. Encontré un perrito. Es muy bonito. Te voy a cobrar, culero. ¿Vas a cobrar? ¿Qué estás grabando? Sí, para que vean y lo sigan a su canal de YouTube. ¿Cómo estás en YouTube? No, como tips, sistemas aeronómicos. Para que vean ahí, lo dejo abajo, su canal. Y puedes subir uno, pero te pones a otra cosa. Ah, sí. Pues sí, de otra cosa. Es lo mismo puesto, pero... ¿Vale? Entonces, ¿Quién va a ser el primer valiente? Que va a usar este. Y es que mientras tú no tengas la mano bien puesta en el maneral, nunca vas a poder acelerar. Entonces, la cuestión es poner la mano bien aquí, y entonces ahora sí, quitamos el seguro y aceleramos. Dale más o menos tú la altura, lo tienes más recto. Vamos a trabajar en esta zona. Hay que quitar los seguritos, hay que presionar como el segurito, otro seguro que trae aquí, vean. Gente, pues ya aquí ya nos explicaron cómo está el rollo para poderlo ajustar. Y ya me lo quité de aquí porque la verdad no es necesario pegarlo. La parte casi no pesa. Podemos dejar una cierta distancia. Vean, podemos ver que parece. Por seguridad, tiene que ir así. Ya, ya. Por favor. ¿No? Entonces, esta es otra. ¿Cuántas pilas traerá? Dije, ¿Vlogs? Como 85. Igual, mismo, mismo. Este es un seguro. Este es un segurito. ¿Este es el seguro? El seguro. ¿Qué es eso? Este, este si sueltan. Agantamos. Hay que hacer. Si quieres, hazte un caminito aquí para que hagan como pensaban. Amigos, van a derribar este árbol. Es un árbol ya enfermo que puede después traer problemas porque puede caer hacia la casa y todo eso. Entonces, se va a derribar este árbol ya que, como les repito, está enfermo. Las raíces están debilitadas. Este arriba. Podemos proceder. Podemos proceder. Ajá, vamos a ver. Ajá. Vámonos. Ajá, pero para allá. Tienen que ser este para el derribo. Ajá. Ahí va, ahí va. ¡Bravo! ¡Aquí abajo! Esto no lo podemos ver en el momento de estar viendo el árbol por suelo. Eso es cuando se hace el corte y todavía se puede valorar hacia dónde se puede redirigir el corte, ¿no? Mientras esto quede, nuevamente en lo forestal. Aquí se secciona y aparte... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.